Hasta el próximo 28 de septiembre las compostelanas plazas del Obradoiro y Aquintana acogen la exposición o poder del artista Aurensano Ramón Conde. Son 15 esculturas que abordan esta temática desde dos puntos de vista, el dominio sobre la naturaleza y el dominio sobre la sociedad. La muestra ha motivado una polémica con el cabildo de la Catedral de Santiago que la califica de inoportuna y ha provocado quejas de vecinos y peregrinos, ya que algunas de las figuras muestran desnudos. Por su parte el Concello de Santiago defiende la instalación de las esculturas y el artista califica las críticas de la iglesia como medievales.